hola y buenos días hoy estoy tomando una ropita de ayer y con el maquillaje mal quitado porque vinimos tardecito así que simplemente a la gamita todos dos así que sí buenos días ahorita estoy actualizando me estoy editando 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 porque tengo muchos muchos vídeos atrasaditos que debería de haber subido hace mucho tiempo pero no había tenido tiempito y si ahorita ya obviamente obviamente me estoy tomando mi cafecito tenemos un picante por aquí una bebida por ella y los niños en el baño ahorita y nathan se está poniendo ropa y quiero salir a ratito para el traje de halloween para el gato porque ya nathan tiene su traje y sant tiene su traje y yo tengo el mío pero no le compré nada al gato porque no me contestaba el teléfono el día que estaba en la tienda y no sabía sí sí sino que quería que que no quería porque el año pasado tampoco me dio tiempo de nada bueno no es una máscara de hulk pero pero no entonces voy a voy a una misión casi imposible porque no sé si voy a encontrar eso es como un overall y creo que sí o pero creo que nathan va a ser un policía y él quería que el gatín fuera policía también pero como ya les dije no me contestó el teléfono y después dijo que pues no que no son en tan que fuéramos como una cosa diferente cada uno y y también yo vamos a hacer prácticamente lo mismo que fuimos en el cumpleaños de nita porque él va a usar un traje de iron man y yo de la mujer maravilla así que sí porque no como que a él le encantó mucho con su trajecito de iron man y así y a mí me gustó muchísimo el de el de la mujer maravilla pero voy a utilizar otro que que encontré más como más porque ese que utilicé para el cumpleaños de nathan es de niñita de un de de niña entonces sí como a mí todas las cosas chiquititas me quedan aquí está nathan por aquí y por allá todavía está mi bolsita de regalo de cumpleaños que mi gatín me regaló que ya estoy lista así me voy a ir y si vámonos ya estamos listos ya está nathan intentando apagar el televisor aquí está nathan viendo a nathan apagando el televisor no es fácil no es fácil no es fácil no sé por qué mi carro está vibrando así ah no sé vamos a moverlo un poquito no entendí no entendí no entendí no entendí voy a ver el correo porque hace como cuatro días que no veo el correo yo creo así que voy a ir a ver no me voy a ir a ver y ya está y ya está me llevo una cajita y cartas ya llegamos vinimos al mundo un rato aquí tienen una tienda de Halloween para se Se nos cortó ¿Por qué mi gatín me llamó? Voy a ver si grabo un poquito Pero es difícil para mí Porque ya saben que siempre ando con el carrito de los niños Voy a poner a Nathan a grabar Ya que estamos por aquí Con esta cajita vamos a abrirla A ver cómo se ve Esto Y ya subí un video a mi canal Por fin Un arreglate conmigo Ya por fin está Se ve grande Es un skin frost Un iluminador A ver Me encanta porque son súper grandes Tengo el azul Y pedí a este Que regresó A estar Que es un blanquito Muy, muy, muy Muy bonito A ver A ver Es tan adolescente ¿Cómo lo tienes? ¿No puedes estar conmigo? Sin sans no encontramos lo que estamos buscando ni modo me estaba lloviendo afuera y creo que me va a tocar ir a otro lugar porque aquí no me encontré así que voy para Bombay probablemente vamonos así que no encontré lo que estaba buscando ni en el mall ni tampoco en el Target así que mi última opción es Walmart creo que es el último lugar que voy a ir porque ya me cansé ya me cansé así que sí lo bueno es que paro de llover así que porque no me quiero mojar mañana no me pienso hacer el pelo otra vez que aburrido ya me lo hice ayer así que sí aquí van los chiquitines comiendo lollipops lollipops y sí vamos a intentar otra vez bye bye ya llegamos hicimos o sea hacemos muchísimas vueltitas pero llegamos a ver pues encontré algo ojalá que al gato de buce no sé no sé y sí ya voy a entrar se me hicieron unas siete y media se me hizo super tarde se me hizo oscuro pero ya ya vamos para adentro y voy a buscar que comer porque tengo mucho agua ok yo como chichapen ¿viste mi video? mi amor estaba viendo mi video mi amor mira mis videos mi gatito mira mis videos yo no sabía viste mi ropita mi mami boncho ya no estaba extrañando por eso estabas viendo me estabas viendo con mucha hambre tengo una carnita real que estoy cómoda que estoy cómoda i